Esta semana en Expresión, Juan Luis Díaz. Y estabas parado a un costado del cuerpo de una persona, o en un sitio donde había habido disparos, y dije, ay, mira un casquillo, y no sé si aquí estoy a salvo, ¿no? Porque tú ves el corredero de policías para todos lados, y estábamos al aire los dos cuando comienza la balacera. Hay impedimentos para que tú profundizaras en algún tema. Jueves 22, 30 horas. Repetición, 17 horas. Por la señal que va más.